...de pescadores, que se van de pescadores... ¡Vamos a bailar el sol! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar el sol! ¡Vamos a bailar! Señores, me siento alegre, por eso traigo este sol Para que lo bailen todos, pegadito en un rincón ¡Vamos a bailar el sol! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar el sol! ¡Vamos a bailar! Y ahora en este momento, aquí me pongo a cantar Porque si muero cantando, no lo voy a lamentar ¡Vamos a bailar el sol! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar el sol! ¡Vamos a bailar! Escuchen, eslamulense, lo que quiero introducir Con el bajo, el piano, la conga, el timbal La maraca, el comparte, el secón ¡Vamos a bailar el sol! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar el sol! ¡Vamos a bailar! Este es el sol para bailar Escuchen, mi mulata, prepárense que la fiesta va a comenzar Este es el sol para bailar El que no sepa que aprenda con la clave y el compás Este es el sol para bailar Mulata, mueve tu cuerpo con movimientos igual Este es el sol para bailar Me gusta tu movimiento, por eso yo te saco aquí a bailar Este es el sol para bailar Si mi son está sabroso, hoy lo vengo a demostrar Este es el sol Son sabrosos de verdad Samulense Pícalo Este es el sol para bailar Mis son, mis son, mis son sabrosos que ya está por comenzar Este es el sol para bailar Si la conga viene sonando y atrás le está picando el timbal Este es el sol para bailar Este es el sol montuno camina pa'lante y no camina pa' atrás Este es el sol para bailar Y cuando suenen los cueros caballeros con la mulense nadie la puede parar Este es el sol para bailar Este es el sol, este es el sol para guarachar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!